En un reciente live de Instagram organizado por Blaze, el empresario de los duros con los duros, Tito el Bambino dio su opinión sobre la tiraera entre Resident y Coscuyuela, e incluso dio como ganadora a Coscuyuela en este primer round, argumentando que no lo dice él, sino que lo dice la misma gente. He escuchado las dos canciones más de 20 veces, las dos, buscándole errores, buscándole falta, como profesional que soy, y siempre me gusta el deporte de la tiraera, nací en esto. Obviamente mucha gente conoce Tito el Bambino del amor para acá, no conoce mis inicios ni mi interés tampoco, porque soy agradecido de lo que Dios me ha dado, pero sé de lo que puedo hablar, que entiendo que René es muy bueno, muy bueno, Nico, muy bueno, pero también tengo que reconocer que hay muchos, muchos, muchos artistas en Berklee que solamente tienen el diploma de así, no tienen más nada. So, este, esto no se trata de hacer música, esto se trata de hacer música y que le guste a la gente. Yo creo que Coscuyuela hizo algo que le gusta a la gente, y René hizo música. De todas partes. Global, global, global. Los número uno, Nico, tú sabes que eso se puede comprar. Aquí sabemos que hay artistas que hoy día se están manejando simplemente con su plata, porque de fama y de cariño del pueblo solamente le queda el símbolo de su carrera. Y su opinión. Pero no es el caso de René, quiero ser claro, porque René, para mí, tiene mi respeto, es de los artistas que más yo admiro dentro de la música, porque se ha levantado solo, porque se ha levantado base a sus críticas, a sus ideales políticos, lo que sea, y es un tipo espectacular, y siempre que tú lo puedes, puedes hablar con él, tiene una buena vibra y tiene el oído para prestarse. Pero es lo que nos corresponde, que es el tema actual. Nico, vuelvo y repito, hay mucha gente en Berkeley que tú conoces, que solamente lo que tienen es el resumen de Berkeley, no tienen más nada. Hay que ser justo y preparar el fanatismo y la verdad. Y la verdad es que hoy día el pueblo, no nosotros, el pueblo, ve como ganador a Coscuyuela. Da sí, no pasa nada. Mañana es otro turno. Si él lo quiere tener, si él no lo quiere tener, pues que no lo tenga. Igual que si Coscu mañana no quiere tirar, pues tampoco tiene que tirar. Yo lo que te quiero decir es que el pueblo, a nivel global, por encima de las estadísticas que se ven por la controversia, donde quiera que tú te metes y lees un comentario, el pueblo está viendo ganando a Coscu y no podemos ir en contra del pueblo. Gracias, Tito, gracias, Tito. Yo, 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 quisiera. No, 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 oye, 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 quiero ser claro y lo dije, y vuelvo y lo repito. Y no me interesa la entrevista de esto a nadie. Lo estoy haciendo con ustedes porque son gente humilde. Gracias, gracias, Tito. A mí, a mí, los payasos nuevos que quieren hablar de reggaetón, si tan siquiera bailar en un centro comunal, una pista de playero de Nico Canadá y de Goldie, a mí no me interesa hablar con ellos. Gracias, tío. Yo te estoy hablando que yo te puedo decir, y yo conozco a Nico Canadá desde que tengo cinco años. Nico es un tipo brillante. Y Nico, por encima del fanatismo, va a hablar de la música, porque él es músico. Pero en este tema, tú te metiste a guerrilar. Y en las guerras, no se habla de tono, se habla de guerra. Se muere gente o vive gente. ¿Tú viste que Cocu mató? Realmente se murió uno en el primer rato. ¿Tú dices eso? La gente, Nico, yo no. El pueblo, el pueblo. Mira lo que yo te dije, y te lo dijo frente a ti, frente a la madre de los tomates. Y me paro frente a René, y si mañana no quieres ser mi conocido, o mi amigo, como él quiera llamarme, igual Cocu, se tocó a los dos. Hoy, 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 con respeto al que sea, hoy, guerrial con Cocu, yo era como guerrial con Estolitito, en los noventa. Están ponchados. Por encima de Kendo. Kendo tiene, Kendo es una de las personas más inteligentes en el género. Pero se quedó Kendo. Se quedó inteligente. No tiene medalla. No tiene medalla. Si no tiene medalla, eres inteligente. Está así. Por eso. Medalla. Medalla. Gracias por ver el video.